Fueron colgadas de árboles desnudas, tiradas amordazadas en aguas negras, golpeadas, balaseadas, humilladas y discriminadas por policías, pero hoy las adultas mayores trans exigen al Estado México la reparación de ese daño. Esto cuenta a Alma Delia, una sobreviviente de esa violencia. Fue una guerra sucia para nosotras y yo creo que nosotras las mujeres trans, antes las vestidas, fuimos muy discriminadas, muy perseguidas por la policía. De verdad fue una guerra que tuvieron siempre latente la policía con nosotros. Y esa guerra que se quedó con tantos crímenes que se quedaron sin que nadie pudiera levantar la voz. A través de la Organización Deuda Histórica, López y sus compañeras exigen justicia por décadas de violencia policial, especialmente intensa durante los mandatos de José López Portillo y con Arturo Durazo Moreno como jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Así lo manifiesta Verónica López. Agarraban, éramos objeto de violencia hacia nuestra persona o por nuestra preferencia, éramos sometidas, éramos encarceladas injustamente, muchas veces nos llevaban y nos amarraban colgadas de los árboles en lo que todavía hoy se conoce que es el ajusco, pero ya del ajusco no tiene ni la mínima parte de lo que era antes y ahí desnudas, semidesnudas, colgadas de los árboles y pues este... Y es que historias como la de Nefi fueron el común denominador de la época. Tengo desfigurada la cara, tengo cicatrices que ha sido muy difícil superarlas, pues casi no hay gente en la calle, no sé cuál fue el motivo, no entiendo precisamente cuál fue el motivo, pero me agredieron, me empezaron a insultar, luego se bajaron de un carro en el que iba, yo traté de defenderme, no pude, no pude porque pues eran dos contra mí, llegó un momento que me golpearon tanto que pues no me pude sostener en pie, me caí al piso. Ahora, aunque reconocen la importancia de los cambios que ha habido en cuanto a la visibilidad, exigen que las autoridades se hagan responsables y reparen todo el daño, pero mientras, todos estos años ellas han sido quienes dieron sepultura a sus compañeras y quienes se encargaron de recordarse una a la otra que merecen una vida digna.